El marco de Maratón ¿No te acostumbras a acuátrate? Lo que llaman a treles Déjamelo recorto Por favor El colado La cariña de Maratón asustada Vale Listo, en marcha Dale compadre, nos vamos a maricuniar Muy grande, Fußes ¡Cachis! 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 ¡El Cachazo! ¡No manches! ¡Llega bien lejos! Es que es Franco Cachazo Yo creo Está bien lejos y me pego Tengo una aquí, pero la haría Voy, voy, voy Él lo marcó ¡Contacto! ¡Ruido! ¡Contacto! ¡En camino! Estar ahí Están dos abajo nomás, aguanta hasta allá arriba Si no, no te volví a entrar a la maricona Metí dos escopetasos y dos muertos ¡Ehhh! ¡Oquetipo ha batido! ¡Qué ganaste maricón! ¡Qué ganaste! ¿Vas a salir caído ahí? ¡Vame para acá! Me mandó un pinto para que ahorra ¡Mira! ¿Alguien puede usar esto? ¿Alguien puede usar esto? Vamos a tumbarlos a la de arriba Vamos a tumbarlos a la de arriba Vale, me mando el pinto para que... ¡Atención! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Hay dos en el piso de en camino arriba! ¡Aten! ¡Ahí en el piso! Voy por mi Pac-Man Esta curioso este pe** La verdad yo no les veo diferencia a los menos Como que es que ya no es el zoom tan... Ya no te gusta toda la pantalla el zoom Encontré algo de efectivo aquí Hay un vendedor aquí por si tienen efectivo A la bestia me caí No se dice, ay me caí Me despeciaron Si porque hay cuenta que la mira ya no mas se enfoca Ya no es la, antes de poner la mira y toda la pantalla casi Entrega de armamento se dirige hacia allá Entrega de armamento aliada en camino Casa acercándose, vean la nueva zona segura Es que voy a... bueno no, mejor no se Quiero decir, me voy a regresar a pelearme con los vatos detrás Pero no lo malo Como vean... No, mejor me quedo con los trenes, para que le pego el... Vamos a ver Vamos a ver los tres Pero ya viene el gas por allá Aquí están los armas Aquí están los armas El trampa va para... Aún quedan 34 enemigos allá afuera Mármenos a todos Mármenos a todos A ver qué Al final anda haciendo mucho ruido Movimiento enemigo Andale rusher Movimiento enemigo No, no, para abajo, para acá o que? Alguien puede usar esto? Si Afirmativo, contrato de recompensa No hay tienda ahí, vean Vamos a esperar a que... Ya va a empezar la promo y van a dar el auto revive gratis Esperando de... Y ese sí me interesa ¡Contacto! Ahí viene el gas No me no mames Objetivo de recompensa Todavía falta un minuto Vamos a salir Ahí, gordona Va a entrar Ahí, gordona Va a entrar Dale, ni voy a descansar la tienda Un chavo Bueno El choco plata no va a ver Ah, pero no hay tienda, va No Hay uno hasta acá Hay un vendedor aquí, por si tienen efectivo Uno para allá ¿Está listo? Todo bien No, pero no creas que voy hasta allá? Nomás ando aquí Voy a esperar algo A la pangma metalera Una vez al camarada Una vez al camarada Ya se salió Los equipos así que anda comiendo su fuego el vato Los equipos así que anda comiendo su fuego el vato Fotos ajustados en las estaciones de suministros Hay gente arriba eh Hay uno aquí en la estima ¡Hacia allá! Me subo por el techo El equipo enemigo está rastreando su ubicación El equipo enemigo está rastrando su ubicación El equipo enemigo está rastrando su ubicación Quien está ahí por arriba Yo no Mmm Acaba ahí sabe ahí Liquidación finalizada Los precios voltados Ahí esta derecha Ahí esta derecha Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Ahhh puta madre Llegó por atrás P sentimiento Ah güey Ahí esta otro Ha metido en la Habas de la salina Porque esta uno es donde Me toast el otro Habes metido en la tienda A las escaleras Oh, si lo veis, si lo veis El gas está aproximando Vas a Hackerlando poniendo placas para poder pelearle Oye, ahí están a botar ahí para apuntarme ¿Alguien necesita esto? Enemigo entrando en el área No me asustaste Ay, conchete hermano Me ha murió Luis Me voy por mi zona cerca No me digas que el chaleco que estaba ahí era tuyo No sé, te voy a agarrarlo Me quedé agarré Tira algo igual a eso, o ataque Lo que quieran Vengan para que todos agarren uno Ahora me... Ahí están dos Ahí hay un 9 Y... Ya no más, ya no, es todo lo que completas Ok, ya está, ya está, ya está ¿Usted lo siguieron? Ahí va Un avión hacia arriba Iniciando a la zona del radar Bien, muevanse Prisión Ah, las helas confiables En movimiento Le lanzamos ataque Y vamos al techo Y hay que tratar de ganarles ahí Ah, caray Vamos a ir al techo de esta casa O hasta la casa Yo voy para el techo de la casa Si ustedes van por abajo, pues ya yo salto de allá No, no llegar tan... tan distante No, no llegar tan... tan distante Están limpios a la casa Por aquí Porque aquí todavía tenemos un piquito de casa todavía Ahí viene el gas Vamos al techo de aquí Ah, ya me toparon, me toparon El pato del techo de la presión me tomó No, está en la casa No, está en la casa Déjame, güey, por ti Íquete, íquete Que tú para acá, mete pa... Quedan nueve enemigos Me metí, me metí, me metí Diablos Quedan 10, quedan 10 Ay, güey, tengo uno acá Vamos a abrir, vamos a abrir Vamos, Luz, por atrás te llega uno, por atrás te llega uno Enemigo entrando en el área Nooo ¡Que coño de la madre! Están comprando, están comprando aquí estamos, tenemos un soldier No, bájate, no, bájale, perlito. Eso, eso. Estamos perdiendo terreno, vamos. Vamos, bájalo, perlito. Tienes que ir de la casa. Tash, Luis, on, tash, on, tash. Por abajo. Hay que meternos allá al DC. ¿Qué haces? Oh no, 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 bate, mark, mark. Maldita mierda, que estás perdiendo. No dice pedazo. Gracias, señor. Reunzamos todas, mira. Lo logramos y los llevamos al... ¡Oh! Anda que barro. No, lo voy a ganar. Y con uno menos, chavos. Esto es la barrería. Es todo un MBT. Voy a empezar a quejarme para que los de Activision le quiten papada a mi monita. Fíjalo. Ah, su máquina.